Entonces, hoy es nuestro encuentro tres que corresponde al capítulo tres del libro, ¿no? Y donde vamos a ver un poco esta entrada en la civilización. Pero antes siempre, ustedes van a ver que siempre hay un pequeño retroceso para avanzar, ¿no? Entonces, hay una cuestión que yo quiero entrar un poquito más antes de entrarmos en esta cuestión de todo lo que cambia cuando entra la civilización, lo que llamamos civilización, ¿no? Entonces, yo quiero aprofundar un poco en la cuestión de la mística del sexo, ¿no? Entonces, porque vamos a ver que las especies de mamíferos, ¿no? Y también de pájaros muchas veces, tienen como el ciclo reproductivo es un poco sazonal, ¿no? Entonces, las relaciones sexuales que permiten la reproducción son muchas veces, casi la mayoría de las veces son sazonais. Entonces, el encuentro del masculino, femenino, del macho con la hembra se da en este periodo. Y después, no más. La sexualidad se marca más por este periodo. Es cierto que hay otras especies, ¿no? Que también van a disfrutar de la sexualidad de una forma diversa. Pero vamos a ver la mayor parte de los animales, ¿no? Teniendo la sexualidad muy, muy sazonal. Muy con el propósito reproductivo. Entonces, tiene un periodo y después no hay, no tiene más este deseo, este impulso a la relación sexual. Y vamos a ver que en el sapiens, ¿no? Nuestra especie, esto se modificó. Entonces, dentro de la evolución de la humanidad, que fue generar este ser sapiens, sapiens, que sabe, que sabe, ¿no? Entonces, es como que se cambió algunas cosas que fueran muy importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver la relación sexual hecha frente a frente, que permite una relación visual, una relación que tiene a ver con toda la emocionalidad de la face, de las expresiones emocionadas, de placer, de éstasis, ¿no? Y vamos a ver también el orgasmo, el orgasmo femenino, este disfrutar y la receptividad, el deseo que va a ser todo el tiempo, ¿no? No tiene una parte de una estación anual donde se reproduce, pero sí hay una sexualidad que ya no se liga solamente a la reproducción y que se liga a este servicio de una conexión, una conexión con las personas, ¿no? Entonces, la sexualidad humana empieza a generar un otro tipo de padrón de relación con el otro, ¿no? Que tiene a ver con el amor y el placer. Entonces, una característica de nuestra especie, este placer que es perene, que está en todas las estaciones, que no tiene a ver exactamente con la reproducción. Y este vínculo que pasa por, no solamente por la sexualidad, pero une al afeto. Entonces, la sexualidad pasa a ser un elemento de ligación, de conexión con las personas. Esto en un nivel heterosexual, homosexual, bisexual, entonces, la sexualidad como un elemento de creación de vínculos. Esto en relación al masculino, el femenino, cumple un rol muy importante dentro de la creación de nuestros filhos, ¿no? La estructura que se crea de interés y de protección que está baseada en estas relaciones que se crean a partir de una sexualidad que se mantiene, no solamente por cuestiones reproductivas. Entonces, esto sirve a una otra dimensión, una dimensión que tiene a ver con cuidado y que está muy, muy a servicio de la afectividad, de la creación de vínculos, de la protección, del cuidado que todos nosotros como humanos necesitamos. Entonces, vamos a ver que dentro de la nuestra especie, lo que va a ocurrir es que esta relación sexual empieza a tener una serie de símbolos. Entonces, esta relación sexual nos remite a cosas como la pasión, como el amor, como el deseo, como la fantasía, todas esas cosas, ¿no? Que van se creando y van reforzando los vínculos, los vínculos entre las personas. Nosotros somos una especie que nos vinculamos en longo prazo con las personas a partir del placer de estar juntos, el placer de disfrutar, el significado profundo que las personas van adquiriendo a partir de esta sexualidad. Entonces, esto todo para percebermos que la sexualidad humana, por tener una dimensión simbólica profunda, también va a tener una serie de misterios, de significados que van mucho, mucho, mucho allá de la cuestión fisiológica del sexo. Entonces, tiene dimensiones simbólicas, tiene dimensiones arquetípicas, tiene dimensiones que son muy subjetivas, tiene dimensiones intersubjetivas, ¿no? Entonces, es muy importante perceber que la sexualidad muchas veces la miramos como una cosa de genitalidad, de bien, de submisión. En nuestra cultura tenemos mucho la relación del sexo como una persona a otra, ¿no? Pero, en realidad, la sexualidad humana tiene como cumple, como raíz primera, una cosa de participación, de estar juntos, de disfrutar, de cuidar juntos, de crear una vida juntos, altamente significativa, con mucho, mucho, mucho significado. Entonces, yo hablaba de la última vez, ¿no? Yo creo que paramos ahí un poco en el final, donde yo hablaba de cómo surgen las primeras civilizaciones, ¿no? Entonces, yo mencioné este cultivo, primero, esta necesidad de plantar, de tener terras férteis, ¿no? Y la necesidad de tener técnicas, ¿no? Y formas de trabajar esta tierra. Entonces, muchas veces la tierra no era trabajar, era mucho difícil de trabajar. Entonces, en toda la época del neolítico, vamos a ver así la preparación de la tierra muy artesanal, muy así con algunas herramientas, que ya teníamos así el desenvolvimiento de los primeros metales, pero así muy sencillo. En algún momento, yo dije que había esta situación entre el río Tigre y Eufrates, ¿no? Una situación así de una tierra muy fértil, pero con muchas, muchas, con mucho junco, con estas plantas de agua que son muy difíciles de trabajar. Entonces, que probablemente, en algún momento, una persona, se supone por la continuación de la historia después, ¿no? Que posiblemente el primer líder sea un hombre, ¿no? Entonces, por todo el desenvolvimiento que después desarrollo, que fue mucho sobre la figura masculina, ¿no? Entonces, vamos a ver que alguien tuvo la idea de organizar un grupo de personas para hacer una intervención en este espacio para que se pudiese plantar. Y coordinó una intervención cooperativa entre esas personas, ¿no? Y de esta acción lograron plantar, pero el conocimiento de cómo organizar esto no fue distribuido por todos. Se quedó en esta persona que se, 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 certamente ya tenía como su origen muy, era un líder, ¿no? Pero esto reforza su lideranza, ¿no? Y lo que pasa es que estas personas empiezan a ser vistas como personas sagradas, porque tenían algo que era diferente de los otros, ¿no? Eran capaces de coordinar, capaces de tener ideas que hacían la coordinación para todos, pero no, los otros simplemente hacían el trabajo sin saber exactamente la complexidad de aquello que estaban haciendo, ¿no? Entonces, empieza ahí una relación de, de una diferenciación, primero de un ser humano, después de una clase, su familia, las personas que van a acercar. Cuanto más sofisticado esto va se tornando, más esta persona o estas personas van a tener necesidad de asistentes, de personas que, que trabajan también en sus casas, después surge la escritura, que vamos a ver más tarde, ¿no? Que también los escribas, surge la tierra que debe ser defendida, los exércitos y todo más. Y en realidad, en el inicio, la persona del líder estaba, tenía una fusión entre el líder gobierno y el líder religioso. Y en ese momento, surgen cidades que tenían, yo hablé que para ustedes, que en el neolítico había cidades que no eran fortificaciones, ¿no? Y que se quedaban así, muy cerquita de los ríos, ¿no? Acá vamos a tener, nuevamente, cidades muy cerquitas de los ríos, pero va a haber una cosa dentro de la ciudad que es diferente de lo que había antes, ¿no? Entonces, siempre hubo, en la naturaleza, lugares sagrados, ¿no? Entonces, ya mucho, mucho tiempo, la humanidad venía, por ejemplo, en el alto de una montaña se hacían los rituales, o abajo de un árbol muy antiguo se hacían los rituales religiosos y todo, ¿no? Entonces, ahí, en estas primeras ciudades que tienen este carácter ya de producción, de irrigación en larga escala, y como empiezan a ser muy grandes estas ciudades, entonces se construyen los primeros templos, ¿no? Los templos hechos a mano, hechos como construcciones, que se llamaban zigurati. Entonces, en estos templos eran grandes locales rituales, y no es que las personas entraban dentro del templo, ¿no? No es que, no es como hoy hacemos con las iglesias, por ejemplo, ¿no? Los templos actuales, sea de la iglesia, otras, católica, otras religiones, las personas en general entran dentro de los templos para ser parte del ritual. Entonces, en estos zigurates, en realidad, entran los iniciados, los sacerdotes, las personas que eran iniciadas y que hacían sus rituales ahí. Entonces, había también como un mixto del lugar sagrado y también el lugar de poder, ¿ok? Bien. Y en Mesopotamia, que eran los primeros pueblos, ¿no? Entonces, vamos a ver que los líderes tenían tiempo, por ejemplo, para mirar el cielo y ver otros planetas. Y empezaron a hacer una relación con estos planetas que antes se veía, por ejemplo, el sol y la luna. El sol y la luna desde siempre fueron un gran misterio y se tornaban, tenían una relación con las deidades, ¿no? Pero ahora estas personas que pueden dejar el trabajo brazal para otras, tienen más tiempo para estudiar las estrelas, vivir las estrelas y crear historias sobre esas estrelas, ¿no? Entonces, estos líderes empiezan, como dije a ustedes, empiezan a ser considerados sagrados. Ellos eran como aquellos que hacían comunicación con los dioses. Y estos dioses ahora ya no están más relacionados solamente al sol y la luna, pero empiezan a surgir otros planetas, ¿no? Entonces, Vénus, Júpiter, Mercurio, entonces, que son planetas observables y que hacen trajetos. Y entonces, estas personas empiezan a mirar y ver que, bien, acá existe una historia. Entonces, en la misma época, también existían estos líderes, ¿no? Tenían la necesidad de saber, por ejemplo, cuántos tigranos tienen en los cilos, cuántos animales están siendo criados. Entonces, empieza una necesidad de registrar esto. Ya no, ya son, las cuantidades son tan grandes que se empieza a tener que registrar. Entonces, surgen las primeras escritas. La escritura es una revolución, una revolución muy importante. Porque incluso la historia, ¿no? La historia es divisa entre... Historia y prehistoria. La prehistoria es todo el proceso donde no existía aún la escrita. Entonces, podemos decir que esta civilización sumeria es la que va a crear la escrita y que va a ser la primera civilización en realidad, ¿no? Si utilizamos la escrita como la referencia, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí esta escrita que aún es muy primitiva, es muy básica, pero que ya empieza todo el proceso que va a cada vez más se sofisticar con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, este estudio del cielo hecho por los sacerdotes y por toda esta posibilidad de tiempo de mirar el cielo y todo, cria un principio que podemos llamar de principio de correspondencia. Entonces, que dije que todo lo que está arriba también está abajo. Eso quiere decir que todo lo que se ve en el cielo también sucede en la tierra. Entonces, baseado en este principio de correspondencia, es que vamos a ver que estos planetas, se empieza a supor que estos planetas, que eran también deidades, ¿no? tenían su influencia sobre los humanos en la tierra. Y, por ejemplo, la astrología va a surgir más o menos en esta época, ¿no? Como con sus primeros símbolos, con sus primeros estudios, que es justamente una simbolización de este principio de correspondencia. Bien, ustedes deben estar escuchando que mi hija llegó. Entonces, se empieza a pedir para comer, etc. Está ahí en la puerta de la... Pero Marco está con ella. Bien. Nosotros miramos, ¿no? Hacemos una... Como hablamos hoy, ¿no? No podemos comparar cómo se vivía en la época antigua con cómo miramos el mundo hoy. Entonces, hoy miramos el mundo y pensamos, lo que es sagrado está separado de la cotidianidad. El cotidiano es profano. Y todas las cosas que tienen que ver con la religión, con las cosas importantes, son sagradas. Y dentro de las primeras civilizaciones, ¿no? Todo era considerado sagrado. La vida sagrada no existía. Incluso la palabra religión no existía, porque no existía esa separación entre el cotidiano y el sagrado. Todas las cosas eran sagradas. Vamos a ver en esta época un inicio de modificación de la mitología. Entonces, vamos a ver poco a poco. Vamos... En el inicio vamos a ver las... Aún en la fase neolítica, vamos a ver así las diosas, ¿no? A veces ser representadas con un hijo. En realidad, este hijo, de los primeros mitos, también puede ser su amante. Pero las representaciones masculinas son menos importantes que las femeninas en el inicio. Y vamos a ver poco a poco esto se modificar. Entonces, hay un mito muy importante que es de Inanna. Inanna es una dea sumeria, que es la dama de los cielos. En realidad es la representación de una Venus. Y acá aún tenemos esta representación un poco con formas muy, muy hiperdimensionadas, ¿no? Pero ya vamos a ver que en la historia de Inanna existe una modificación del mito, ¿no? Entonces, ella está asociada y ya existe directamente esta asociación con el planeta Venus. Entonces, las otras llamamos de Venus, pero no estaba asociada directamente al planeta, ¿no? Entonces, Inanna ya está asociada directamente al planeta Venus. Entonces, vamos ver muchas ideas después en otras mitologías que van a estar asociadas a Venus, ¿no? Como es la propia Venus romana o Afrodite. Bien, entonces, Inanna tiene una historia que es muy interesante y muy ilustrativa de esta modificación del mito. Porque Inanna, entonces, era la dea de la tierra, del cielo, del mundo de los vivos. Y ella tenía un hijo amante que era Dumuzi. Dumuzi. Dumuzi era un pastor. Y la palabra Dumuzi quiere decir hijo amado. Entonces, para ustedes verán que tiene una relación aún muy fuerte con este hijo amante, ¿no? Entonces, Inanna se apasiona por Dumuzi. Dumuzi se apasiona por Inanna. Ellos van a vivir en un castillo maravilloso con muchos servos. Entonces, ya ahí, este castillo maravilloso con muchos servos tiene a ver ya con un nuevo tiempo, ¿no? El tiempo que estaba viviendo en aquella época, ¿no? Pero Inanna aún como una diosa muy importante y Dumuzi como una representación de divinidad, pero menor. Porque él era como un pastor inicialmente. Bien. Entonces, ellos están viviendo esta cosa muy bonita hasta que Inanna, que quería mucho poder, Inanna. Era una dea que quería mucho poder. Y ella tenía una hermana que era la rainha del mundo subterráneo. Entonces, ella va a intentar, intentar, decide un día ir al mundo subterráneo porque quiere robar de su hermana el mundo, ser la regina de todo, la rainha de todo. No solamente del mundo de los vivos, también del mundo de los muertos. Entonces, ella va y va a descer a Linferi para hablar con la hermana para intentar robar su su trono. Entonces, ella va y ahí y va pidiendo a ella por medida de seguridad. puerta que ella debe pasar debe quitar una ropa. Hasta que va quitando ropas para encontrar su hermana y llega a un punto que está nua. Cuando está nua, se apresenta diante de su hermana y dice, ah, querida hermana, vamos a dar, me da un abrazo. Cuando la hermana se levanta para dar el abrazo, Inanna corre y va a su trono y senta en el trono de la hermana. La hermana está tranquila. Le parece un poco infantil la actitud de Inanna. Entonces, ella llama los guardianes que le sopra una frieza mortal. Y esto hace como que Inanna no morre, pero está como morta. Entonces, la hermana deja Inanna en un calabozo del castillo y se esquece, se olvida de hermana ahí, ¿no? Entonces, durante este tiempo, quien se quedó de tomar cuenta del castillo de la raina Inanna era su compañero Dumuzi. y él cuando Inanna desaparece, no aparece más, él en vez de ir buscarla va a tomar su poder. Decide él era el rey. Ella tenía un amante, ya tenía muchas personas y no fue a buscar Inanna. Entonces, una criada de Inanna le, una persona que la servía, una mujer, empieza a estar muy preocupada y pide para dos demonios irem al mundo inferior, porque eran los únicos que podían ir a ir sin se quedar, ¿no? sin se quedar presos. y piden para ellos ir ahí resgatar Inanna, ver lo que sucedió. Entonces, es una historia longa, yo no voy contar todo, 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 ¿no? Si ustedes quieren, está muy bien relatado en el libro, pero lo que sucede es que entonces estos demonios hacen todo un viaje para lograr que resucitar Inanna y hacer con que ella vuelva. Cuando vuelve, Inanna está decepcionada con Dumuzi, porque Dumuzi en realidad ella se sentió no protegida, no amada, no cuidada por Dumuzi, ¿no? Ella sentió que él quería robar su poder y no partilhar de su poder. Entonces ella hace una vinganza donde lo excluye, lo manda para hacer como un cambio, ¿no? Entonces dice a Irmán que va a enviar Dumuzi y no ella para el mundo inferior. Después Dumuzi empieza a hacer esto con su hermana en vez de ir él va su hermana. Bien, la complexidad toda del mito, yo voy a pedir que ustedes lean el libro, ¿no? pero lo que llama la atención acá es una inversión que me parece muy clara. Entonces que esta historia relata justamente este masculino que empieza se interesa por este poder ya no aceita más y intenta robar el poder del femenino. Tenta inverter la relación. Inanna aún no lo deja, pero es un poco un anuncio de alguna cosa que va a suceder después. Bien, en esta época, esta dupla de Inanna y Dumuzi eran también como que representados por la reina y el rey o el sacerdote y la sacerdoteza. Yo había dito para ustedes que estos roles están muy confundidos ahí, ¿no? están muy misturados, entonces quien tiene poder también tiene poder religioso. Entonces se hacía muchos rituales de fertilidad porque la tierra produciendo la agricultura y también los animales que tenían que producir se creía entonces en esta correspondencia entre el cielo y la tierra que los deuses debían estar muy gratificados para que la tierra fuese fértil, mantenerse la fertilidad, que el tiempo, el clima sea bueno, que no tenga las doenzas, las enfermedades. Entonces se hacían rituales rituales que tenían un fuerte componente de la sexualidad. Entonces los dioses, así como los humanos, necesitaban el amor, la pasión y las relaciones sexuales. entonces los representantes de estos deuses acá en la tierra eran los sacerdotes y las sacerdotisas. Entonces había un ritual que vamos llamar hieros gamos, que es una forma, no sé si era así que ellos llamaron, se llama en general este tipo de rituales. Entonces donde existe un casamiento, un matrimonio, un matrimonio que es sagrado, un matrimonio que se debe cumplir dentro de una festa donde una sacerdotisa especialmente preparada y un rey especialmente preparado deben tener relaciones sexuales en medio a una fiesta de fertilidad. Y esto muchas veces habría para también una grande orgía coletiva. Entonces esta orgía, este momento de relaciones libres hechas en homenaje a la fertilidad de la tierra, traía esta sexualidad que estaba muy ligada a la alegría de vivir, a la fertilidad. y cuando 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 los humanos celebraban los deuses celebraban a través de los humanos. Entonces esta correspondencia donde el humano y la celebración del humano crea la celebración de los deuses que dona la fertilidad a la tierra. Bien, en esta época también había los rituales iniciáticos, ¿no? Entonces vamos a tener los rituales donde existe esta figura del ritual iniciático femenino donde todas las mujeres la primera relación sexual no era dentro del matrimonio. Dentro de esta cultura aún era muy importante que las mujeres tenían una preparación para el misterio de la sexualidad. Entonces las mujeres cuando tenían edad para empezar su vida sexual pasaban un tiempo en un lugar sagrado donde aprendían los misterios de ser mujer, los misterios de la sexualidad y después se entregaban a un desconhecido. Y entregarse al desconhecido que no sería después su marido. Era la posibilidad de iniciar sexualmente, experimentar su sexualidad sin un compromiso de vida, sin un compromiso de mantener esta relación. Y lo mismo se daba con los hombres que procuraban las mujeres ahí. La posibilidad de vivir la sexualidad como un momento de placer y de descoberta sin establecer necesariamente lazos donde se tenía que perpetuar esa relación. Entonces, la sexualidad ritual era muy fuerte en este momento. entonces podemos decir que el placer era en este momento un valor cultural que estaba muy ligado a la fertilidad como en este principio de correspondencia. La felicidad, la sexualidad, el gozar humano era el gozar de los deuses y la retribución era la fertilidad. Entonces, vamos a ver más seguiendo esta historia. Entonces, un otro lugar donde hubo un proceso semelhante pero un poco más tarde. La Mesopotamia el primero, luego después vamos a ver el surgimiento de la civilización egipcia que ciertamente tuvo muchos muchos vivió mucho de los sumerios pero ya convivió un poco diferente de su complejidad. Entonces, fue una civilización que duró mucho tiempo, más de tres mil años que tuvo varias fases pero como durabilidad es una durabilidad increíble para una civilización principalmente por ser una de las primeras civilizaciones y inicia la civilización egipcia con la unificación de la parte alta del Egipto que tenía un gobernante con la parte basa. Entonces, hubo una guerra y hubo la unificación. Entonces, acá tenemos el símbolo de la corona del Alto Egipto, el símbolo de la corona del Baso Egipto y acá la unión de esas dos coronas y el surgimiento del primer faraón. El faraón que era un poco la relación del faraón en cuanto deidad con los dioses era un poco diferente de la Sumeria porque los reis y sacerdotes sumerios tenían como que eran los representantes de los dioses de la tierra y por ejemplo los rituales como los rituales de matrimonio sagrado ellos como incorporaban a estos dioses pero no es una cosa permanente era una incorporación que estaba allí por aquel momento porque era un momento ritual sagrado en este caso del faraón cuando es declarado es hace el ritual que se transforma en el faraón este será la encarnación de un dios un dios muy preciso que es el dios Horus entonces Horus es un dios que es hijo es este acá es el hijo de dos otros dioses que son muy importantes dentro del Egipto que Isis y Osiris entonces que son considerados los padres civilizadores los que hacen la unificación y que hacen de la humanidad capaz de plantar de estabelecer relaciones de productividad entonces se dice que antes de Osiris los humanos eran eran selvagens hacían incluso el canibalismo y después de Osiris Osiris que ensina los humanos a plantar hacer la agricultura y todo esto entonces dice el mito Osiris casado con su hermana que Isis entonces sucede que un hermano de ellos también que se llamaba Seth tenía mucha envidia de Osiris porque Osiris era el dios de todo que era civilizado y Seth era el dios del desierto cuando se dividió el mundo se dejó Seth con el desierto y Seth se lamentaba porque como los humanos lo amaban contando Osiris y no amaban a él entonces Seth hace una trampa después también en el libro ustedes pueden ver toda la historia pero hace una trampa que acaba por matando el dios Osiris y así Isis era una diosa que era muy poderosa porque tenía la capacidad una capacidad mágica era como una grande feitice ella hacía mágicas y cosas incríveis entonces ella era capaz de restituir la vida a Osiris entonces Seth con miedo de que Isis pudiese restituir la vida a Osiris talia el cuerpo de Osiris en 14 pedazos espalha por todo Egito entonces se dice que estos 14 pedazos son todas las partes de Egito cada una caía en una parte entonces Isis fue recolhendo estas partes encontró todas menos el pênis el pênis de Osiris que ella no encontró y bien entonces solamente que ella recompone Osiris entonces quería y sabía que Osiris jamás volvería a ser del mundo de los vivos ella restituye de cierta forma la vida a él pero él ahora a partir del mundo de los muertos entonces va a ser Osiris que va después de este en el segundo momento ser aquello que lleva a los muertos y va a ser el juicio de de estos muertos pueden ir para un lugar lindo de abundancia o se deben pagar por sus cosas mal hechas no entonces vamos ver entonces que ella como tenía mucho poder ella sentía que tenía que tener un hijo Osiris porque este hijo tenía que tomar el vingar el padre y tomar el poder que Seth tenía tomado de este mundo civilizado entonces porque cuando morre Osiris Seth toma su lugar entonces que Isis sentía que tenía que tener un hijo hombre para tomar ese lugar entonces va al Nilo y se dice que porque en el Nilo se quedó el pene de Osiris entonces se dice que el Nilo es tan fértil por esto porque se quedó el pene ahí pero ella toma el arcina de la margen del del Nilo y va a hacer un pene exactamente de la misma dimensión y a través de una oración mágica ella hace con que este pene componga el cuerpo y ahí va a se transformar un pásaro y va a bater las asas sobre el cuerpo y este va a reviver entonces cuando él revive ellos hacen amor y ahí se producen Oros Oros que será el dios de la civilización egipcia entonces Oros que va a estar presente y ser cada uno de los faraós dentro de todo el percurso de los faraós en Egipto y vamos ver que en este mito tenemos la resurrección tenemos representaciones de Isis con Oros amamentando tenemos varias coincidencias del cristianismo con la mitología egipcia entonces lo que podemos ver que muchas de las representaciones que el Egipto hace de los mitos que vamos a encontrar en el Egipto presentes después en otros mitos más tarde entonces podemos ver también por ejemplo esa descida al mundo subterráneo como después apareciendo también en el mito de Hades y todas esas representaciones que se producen podemos ver mismo cuando cuando vimos por ejemplo el mito de Inanna entonces es que tiene mucha semejanza con el mito de Deméter y Perséfone entonces vamos a ver que existen coincidencias importantes en estos mitos y que podemos pensar que el cristianismo va a beber mucho de estas fontes para crear su propia mitología entonces sabemos que muchas veces aquellas historias de santos y las fiestas y todo más que existe en el cristianismo no apartiene exactamente al cristianismo pero si son modificaciones ajustes dentro de una nueva nuevo mito una nueva historia pero continúa representar las cosas que son sagradas para la humanidad desde el inicio de una Gracias por ver el video.